Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Joel Carrillo, Francisco Domínguez, José Escarpeta, Mifa, Robespierre, Matías Beauneau, Yuki Nagato, Rodrigo Flores García, Dave Zippet, Enrique Coronado, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento especial a los superchats y donaciones de Fernando Quirós, Pablo Gómez y Barbarella Álvarez Pérez. Su apoyo es incondicional para que su canal siga adelante. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Bat, si además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o bien hacer una donación directa por medio de Paypal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 7 Gabriel y Alba Tomártelo todo, Alba. Alba le miraba a Moina, con el cuenco de sopa instantánea sobre las rodillas. Odiaba la sopa, pero el cuenco al menos estaba caliente y sentaba bien rodearlo con sus pequeñas manos. Gabriel había comido cosas mejores, pero la sopa no estaba tan mala. Hubiera preferido un cuarto de libra con queso naturalmente, pero ya no las hacían. Ya no hacían nada. —Si me lo como todo, ¿jugamos a las cartas? —preguntó la niña esperanzada. Gabriel protestó visiblemente. —Está anocheciendo ya, Alba. —Por favor, solo un rato. Pero Gabriel sabía que su hermana quería jugar a las cartas porque eso era lo que hacían con papá y mamá, antes de que los monstruos complicaran sus vidas para siempre. Antes de aquella noche. Antes de que… bueno, antes de que esas cosas entraran en casa. Tiraran a papá al suelo y se llevaran a mamá a rastras. Él quería darle con el gancho de los aperos de la chimenea al zombi que mantenía a su padre tumbado en el suelo contra su voluntad. Quería darle con todo. Pero Alba tironeaba de él chillando. —¡Hay que irnos, Gaby! ¡Hay que irse! ¡Hay que irse! Y cuando la miró y vio sus ojos suplicantes y los regueros de lágrimas bañando toda su cara, descubrió una cosa. Que los gritos de su padre habían dejado de oírse. Sus brazos ya no peleaban. Gabriel permaneció unos segundos allí, más conmocionado. Sus piernas eran los dos pilares principales del Partenón. Pesadas e inamovibles. Su madre había desaparecido por la puerta. Los muertos habían tirado de ella llevándosela por la larga cabellera rubia. Y tampoco se la escuchaba allá. El aire estaba lleno tan solo de esos ruidos deformes y horribles que les eran propios a los muertos. —¡Hay que irnos, Gaby! Pestañeó intentando sacudirse el horror que se había apoderado de él. —Dios mío —pensó. Su hermana se veía tan pequeña a su lado, tirando de su pierna con todas sus fuerzas y buscando sus ojos como si con ello quisiera rescatarlo del shock. La terraza señalaba la terraza. Pero no había ninguna salida allí como no fuera a saltar. Gabriel, sin dejar de mirar a los ojos de su hermana, negaba con la cabeza como si no entendiera. A tan solo dos metros de distancia, el zombie seguía subido ahorcajada sobre su padre. Su cabeza subía y bajaba al son de una melodía demencial. Parecía que el jovencísimo Gaby, vencido todavía por las ondas de la increíble explosión de adrenalina que acababa de sufrir, estaba dejándose seducir por el lagreo encanto del plan más simple del mundo. Rendirse. Pero entonces se fijó en la expresión de su hermana. Tenía ese rictus desagradable en el rostro, el mismo de todas las otras veces, y movía la nariz como si estuviera olisqueando. Igual que todas las otras veces. Estaba viendo. Porque su hermana veía. Desde que era una pequeña niña. Alba. Preguntó en un susurro. Tarta de coco. Dijo la niña. Oliendo el aire a su alrededor. Y entrecerrando los ojos. La terraza, Gaby. La terraza. Tarta de coco. Para Gabriel, que sabía exactamente lo que significaba, fue más que suficiente. Se puso rápidamente en marcha. Tomó a su hermana de la mano y voló hacia la terraza. Esta daba casi en su totalidad al apartamento de abajo. Pero por el lado izquierdo era posible saltar sobre un seto desproporcionadamente grueso y mullido. Y desde allí, al jardín comunitario. Era apenas un salto de medio metro. Así que Gabriel pasó a su hermana por encima del muro de la terraza levantándola por las axilas. Y la dejó caer suavemente. Para después, lanzarse él mismo. Gaby, por aquí. Decía su hermana impaciente. Rebotaron rápidamente hacia el suelo. Gaby se puso en pie y escudriñó los alrededores. Era un recinto privado cerrado por una verja de hierro. Así que afortunadamente el jardín estaba todavía libre de esos horrores. La enorme hilera de eucaliptos que crecía al otro lado de la verja se mecía. Con cierta parsuminia. Como si entonaran una canción por lo que morían. ¡Ven Gaby! ¡Por aquí! Atravesaron corriendo el jardín. Alba sabía perfectamente hacia dónde iban. Porque lo había visto naturalmente. Y lo que veía no se podía cambiar. Era una especie de ley con la que había vivido desde pequeña. Así que llegaron al otro lado del recinto. Corriendo por el borde de la piscina. Treparon unas altas escaleras de piedra. Y por fin, Alba se escabuchó entre unos arbustos para desaparecer por un hueco estrecho entre el suelo del jardín y el edificio. ¡Alba no! Chillo Gabriel jadeando. Sabía que era un sitio peligroso y le había advertido innumerables veces de que nunca, jamás, se le ocurriera jugar allí. Era un hueco enorme entre las casas y el suelo. Allí solo habían enormes columnas de sujeción rodeadas de grava, restos de ladrillo, cemento y tierra. Además de porquería y brosa que el jardinero a veces arrojaba por el hueco. Pero su padre le había advertido que los cimientos eran profundos porque su casa estaba construida sobre una loma que descendía en pendiente. Y que el hueco había sido rellenado con cascotes de obra para que nadie se cayera adentro. Y también había mencionado los pozos. Hominosa palabra que reverberaba en las mentes infantiles de los niños como si fueran bocas de cocodrilo a punto de morderlos. Los pozos podían estar en cualquier lugar invisible en la oscuridad. E incluso podían ser no vistos. Estar al acecho bajo un montón de basura o sobre ladrillos aparentemente seguros. Los pozos eran profundos, se les dijo. Tan profundos que a veces comunicaban con procelosos ríos subterráneos que fluían por oscuras grutas. Y que tras describir sinuosas vueltas y revueltas, desembocaban en secretos lagos donde moraban criaturas ciegas y hambrientas. Alba había tenido angustiosas pesadillas. Su papá había dicho que si caías en uno de esos pozos podías morir. Alba tenía ahora ocho años y sabía perfectamente lo que era morir. Pero cuando era más pequeña, el papá de su amiga Beatriz había muerto y Beatriz tuvo que irse del colegio y hasta cambiarse de casa. Y Alba se cuidó mucho de andar por sitios con pozos. Sin embargo, cuando los muertos entraron en casa, pudo ver otra vez. Primero sobrevino esa extraña sensación de que el cerebro se le hacía tarta de coco. Es al menos como podía describirlo ella cuando era muy pequeña. Y la expresión sobrevivió y permaneció en la familia. No era solo el olor. Era como si dentro de su cabeza notara que el cerebro adquiría una textura efectivamente como la de una tarta de coco. Un poco licuada y arenosa. Y entonces, le sobrevenía la visión. Podía ser de unas semanas a unos pocos minutos más tarde. O siempre, algo breve. Pero lo que veía, acababa ocurriendo. Siempre. No importaba lo que hiciera. Lo que veía no se podía cambiar. Una vez la pequeña Alba estaba jugando con una pequeña cocinita que tenía y de repente, le sobrevino el olor a tarta de coco. Acto seguido, como si hubieran enchufado una vieja película con calidad de VHS directamente a su cerebro, vio a su tía, Sara, envuelta en un aparatoso accidente de auto. Lo veía todo como si estuviera mirando a través de una cámara instalada en el asiento del copiloto. Una cámara a menos fotogramas por segundo de los habituales. Veía la cabeza voltear a un lado y otro. Veía cómo se golpeaba una y otra vez contra el volante y el cristal de la puerta con los cabellos alocados y la sangre que emanaba abundante. Veía los trocitos de cristal volando por toda la cabina. Y por fin, la veía morir, con la frente abierta y deformada por los moritones que habían ocultado sus ojos tras unos montículos de carne hinchada. Alba abandonó su trance con un grito tan agudo y penetrante que su madre dejó caer la sartén que tenía entre manos para salir corriendo a su encuentro. Iba gritando su nombre por el pasillo sintiendo que una fuerte taquicardia nublaba su visión. Ya en el cuarto, se la encontró llorando desconsolada en el suelo. Solo pedía que la dejara hablar por teléfono con la tía, Sara. La tía, Sara, le decía. Déjame hablar con ella, mamá. Por favor. Su madre le puso a la tía, Sara, el teléfono. Estaba en casa. Al parecer, porque había acumulado bastantes días libras desde el principio del año y ahora se los estaba tomando a todos con una cura de descanso hogareña. Alba se puso el aparato con un nuevo acceso de llanto y una sucesión de bubuceos suplicantes. Por favor, no conduzcas más el auto. Por favor. Promételo, tita. Promételo, ¿vale? Su madre le quitó el teléfono y la consoló, pasándole el brazo por encima de los hombros mientras hablaba con la tita brevemente. No lo sé, decía. No sé qué tiene, está llorando mucho. Sí, tranquila, no pasa nada, voy a hablar con ella. Cuando colgó el teléfono, se fueron juntas a la cocina. Su madre le preparó una taza de coca de cacao. Caliente con azúcar, pero Alba, aún balbuceante y sin poder cerrar el grifo de las lágrimas, bebió apenas un par de sorbos. Por fin, poco a poco, consiguió desgranar la horrible visión que había tenido. Su madre la miraba lívida. Aún no habían tenido muchas experiencias con el don de Alba. Si es que era un don. Pero la niña desde luego era especial. Eso lo sabían en el colegio como lo sabían en el jardín de infancia y cualquier persona que hubiera pasado tiempo suficiente con ella. Su madre, sin embargo, intentó aparentar normalidad. Le quitó importancia al asunto. Le dijo que a veces uno cree ver cosas que en realidad no son sino pasajes mentales. Productos de la imaginación que no tienen mayor importancia. La convenció para llevarla de vuelta al salón y tumbarse en el sofá con una mantita por encima. Y una buena película de dibujos animados en el DVD. Le puso la película de Bob Esponja y ella se tranquilizó visiblemente. Pero su madre no se había quedado en absoluto tranquila. Sentía una enorme presión tras los ojos, una inquietud que sin duda germinaba poderosa en su interior. Tomó el teléfono y marcó apresuradamente el número de su hermana. Pero no la atendió ella, sino una compañera de piso. Lo siento, querida. Pero Sara acaba de salir. Ha dicho que su sobrina estaba llorando y decía cosas raras y ha salido a verla. Le hice una sola pregunta. A la cual, la respuesta fue sí. Claro que ha tomado el auto. Hay como veinti... Pero la colgó sin esperar a que le contara ninguna otra cosa. Pasó los siguientes veinte minutos caminando agustiada por todo el salón. En la tele, Bob Esponja y Patricio caminaban resueltos por una carretera submarina con algas pegadas en el mostacho y a modo de bigotes. Iba a la cocina, volvía, miraba por la ventana, se sentaba en una silla. Y luego repetía el mismo proceso una y otra vez. El tiempo pasaba arrastrándose. Demasiado tiempo además. Demasiado para cubrir la distancia que le separaba. Por fin, una hora y media después sonó el teléfono. En el indicador decía, Sara móvil. Sara, preguntó con un hilo de voz y la boca seca. Buenas noches. Perdóname que la moleste señora, soy Raúl Gómez de la Guardia Civil. ¿Es usted familiar de Sara Hernández? La oscuridad se la tragó en ese momento. Así supo Alba que las escenas que veía cuando el cerebro se la ponía como una tarta de coco no podían cambiarse. Era como un escaparate de una tienda cara. Se podía mirar, pero no podía cambiar nada. Y aquel día, mientras sus padres eran devorados por los muertos, la pequeña los vio a ella y a su hermano en el hueco de los cimientos del pequeño edificio, rodeado de algunos enseres que luego irían sacando de su propia casa. Y también de las casas vecinas. Ocultos de los muertos. Tomando algo en un cuenco caliente al calor de una cocinilla de gas. Y así era como estaban aquella noche casi dos meses después. Está bien. Accedió Gabriel. En su habitual tono bajo. Nunca hablaban muy alto. Tómate la sopa y jugaremos a las cartas. Alba sonrió. Tenía solo ocho años, pero su sonrisa era luminosa y sincera. En la oscuridad de un agujero roto tan solo por la tenue luz del camping gas, Gabriel también le sonrió de vuelta. A la mañana siguiente el día amaneció despejado y cálido. El sol brillaba en lo alto sin ninguna nube que hiciera sombra y en los árboles el verde estallaba tras tantos días de lluvia y frío. El césped sin nadie que lo cuidara era una jungla de matojos y malas hierbas. Y los parterres crecían desaforados. La próxima primavera prometía ser exuberante. Máfaro. Se moriría si viera esto así, comentó Alba asomada por el agujero. Lázaro. El jardinero se llamaba Lázaro, corrigió Gabriel, quien hacía recuento de víveres en el interior. Bueno, me pregunto cómo acabó tu láfaro, dijo entonces la pequeña. Gabriel seguía ocupando, estudiando el equipo que le disponían, en especial bombones de gas y comida. Se habían estado abasteciendo en varios supermercados de la zona. Ni siquiera tenían que irse muy lejos, salir a las calles de la urbanización. Bajaban hasta la calle comercial utilizando el río que lindaba en los territorios privados de la comunidad y que estaba apenas a 50 metros de donde se ocultaban. Se trataba de un pequeño camino de servicio junto a un río raquítico que, otrora, se utilizaba para enviar el alcantillado de varias comunidades al mar. Gabriel no sabía por qué, pero nunca había encontrado zombies ahí. Quizá era porque nunca había visto a nadie por esos lugares. Ni siquiera antes de que ocurriera todo. Sin gente, claro que no había zombies. —Gaby —llamó a Alba de nuevo. —¿Qué? —contestó, arrastrando mucho la sílaba como correspondía a un hermano mayor. —Anoche no te dije una cosa. —Ah, sí —comentó Gabriel. Era obvio que estaba demasiado enfrascado en su inventario como para prestar atención a las ocurrencias de su hermana. —Sí —contestó, un poco desafiante porque se daba perfecta cuenta de que no le prestaba atención. —No nos queda apenas agua —dijo Gabriel, más para sí mismo que para su hermana. —Oh, no. —Tampoco caldo de pollo, solo hay sopa de tomate y de setas. —¡Qué asco! —Bueno, habrá que ir a la tienda. —Pero, Gaby, anoche no te dije una cosa. —Dime qué cosa, pequeña —preguntó Gabriel. A veces la llamaba así porque era muy resabiada para su edad. —No me llames así. —Bien, de acuerdo, pequeña. Alba cruzó los brazos y arrugó la nariz, súbitamente enfadada. Gabriel ni siquiera había reparado en el malestar de su hermana. Estaba demasiado pendiente de sus cuentas y listas. Desde aquella noche, él se había ocupado de todo. Intentaba que las comidas fueran las más parecidas a los menús que ponía en su madre porque había aprendido que no se podía vivir exclusivamente de cosas como patatas en bolsa o barras de chocolate. Las cagabaron por aborrecer. También se había procurado un botiquín completo con tiritas, aspirinas y hasta un jarabe antitúcido. Poco a poco habían ido recuperando cosas de su casa y ya puestos de las casas vecinas. Un día vieron pasar al señor Thorpe con su pelo blanco tremolando al viento por la calle de afuera del recinto. Tenía la cabeza colgando de un lado con una herida infernal en el cuello y le faltaba un brazo. El hueso asomaba como el mástil de un barco que se estaba mutiendo. Entonces, aprendieron que los vecinos no estaban allí por la misma razón que sus padres. Y ya jamás volverían. Gabriel había construido un refugio con mantas y edredones. Los había de excelente calidad, enormes y esponjosos, y esos los usaban como parapeto del viento. También había abierto otros tres agujeros por si algún día una de aquellas cosas los veía y conseguía colarse por el agujero. Y por último, había hecho un refugio camuflado a base de pegar ladrillos y montones de tierra a unas mantas. Si se colocaba la manta por encima quedaban totalmente camuflados en el entorno, especialmente con la penumbra que reinaba en aquel lugar. Bueno, será mejor que vaya ahora mismo, anunció Gabriel, no sin cierta pesadumbre. Alba hizo un ademán como si fuera a decir algo, pero después cambió de idea y volvió a cerrar la boca. Ya sabes, dijo Gabriel, no vayas a hacer ningún ruido mientras estoy afuera. Pero Alma se limitó a mirarles en nuda y no dijo nada. Gabriel detectó algo en su hermana, pero estaba acostumbrado a sus desaires y enfados por motivo que casi siempre se le escapaban. Suponía que solía ser por cosas que, en circunstancias normales, habrían acabado en un... ¡Mamá! Entonado como si fuera una sirena durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya no había ninguna mamá ni tampoco un papá. Así que en esos casos se limitaba a pensar... ¿Qué es lo que les pasa a las mujeres? Para luego dejar que todo el asunto se le fuera de la cabeza. Es al menos ser una clara prerrogativa de los niños. Se colgó su pequeña mochila a la espalda y salió por el agujero sin mediar una sola palabra. Alba en el jardín Gabriel en la tienda Capítulo 8 En las raras ocasiones en las que su hermana no estaba, Alba se entretenía secretamente en el jardín. Había multitud de flores y arbustos creciendo salvajes en el amplio espacio comunitario dividido en tres bancales enormes. El de en medio hospedaba a una piscina que se había puesto verde y llenado de hojarasca y porquería diversa traída por el viento a lo largo de los meses. Alba sentía una fascinación especial por las plantas. Tenía prohibido salir del escondite como ella lo llamaba, por motivos que eran obvios, pero además porque el césped había amanecido algunas mañanas completamente revuelto. Su hermano había dicho que eran jabalíes que excavaban buscando trufas y sabrosas raíces. Decía que bajaban por la vaguada de partes más altas de la urbanización donde los chalets se espaciaban cada vez más hasta dar al monte. Y decía también que los jabalíes eran muy peligrosos. Alba estaba muy cansada de que todo fuera muy peligroso desde aquella noche. Las plantas eran hermosas, las había grandes y amarillas que colgaban hacia abajo como si fueran campanas. Y las había rojas y enormes con unos tubos alargados en su centro llenos de una especie de polvo amarillo. Al contraste, entre otros esos colores, le resultaba food sumamente evocativo. También había unas plantas de color naranja brillante, con unas protuberancias alrededor que les hacía parecer un apetecible fruto. Los insectos se entretenían a la pequeña. Pequeños escarabajos que corrían con determinación de un lado a otro con alguna importante tarea en mente. Hormigas que arrastraban trozos de hojas y otras menudencias que ni siquiera podía identificar. Grandes libélulas voladoras que pasaban erráticas zumbando entre los macizos de flores. Era el mundo de lo más pequeño lo que alegraba sus ojos infantiles ahora que el mundo de los mayores había acabado. Evitaba la piscina en todo lo posible porque ya no le gustaba nada. Cuando mamá y papá todavía vivían, la piscina había sido el santo de su devoción. Le encantaba sentir el agua fresca alrededor, la extraordinaria sensación de sumergirse en sus aguas y bucear. Era como volar, le decía a mamá. Y al salir, el sol calentaba su cuerpo perlado con gotas de agua mientras los veranos discurrían mansamente, arropando su infancia con días largos y amables. Pero ahora en la piscina vivía Bob. Bob era un vecino que nunca había hablado demasiado con ellos. Posiblemente porque, como casi todo el mundo allí, hablaba muy poco español. La única frase que Alba le escuchó decir en un deformado español fue «Correr va contra las normas, niña». Venía a su apartamento tres o cuatro veces al año, siempre solo buscando el sol malagueño. Cuando se bañaba lo hacía brevemente y dedicaba el tiempo a hacer una tabla de gimnasia. Apoyaba la pierna en la escalerilla de mano y hacía pequeños ejercicios suaves de mantenimiento. El resto del tiempo lo pasaba en su hamac en compañía de un libro o paseando por el jardín mientras desgranaba lentamente algún cigarrillo de marca finlandesa. Tenía unos ojos altones y grandes que a Alba le provocaba cierto rechazo. Siempre parecía mirarla con reproche. Como si correr por el jardín, riéndole a la vida, fuera algo que no enterara en su libro de normas. Bob cayó en la piscina unos días después de aquella noche. Alba no llegó a verlo, pero Gabriel decía que ya no era una persona normal cuando tropezó caminando por el borde. Que se había vuelto como ellos. Estuvo chapoteando toda la noche y parte del día siguiente sin avanzar hacia ningún lado. No era como si intentara mantenerse a flote para respirar, porque la mayor parte del tiempo mantenía la cabeza sumergida. Era como si intentara secudirse el agua de encima. Sus brazos asomaban a la superficie desmañanadamente, sin seguir con paso o ritmo alguno. Alba se durmió tarde aquel día escuchando los chapoteos de Bob en el agua. Gabriel no dijo nada tampoco, pero en la oscuridad, ella veía el blanco de sus ojos fijos en algún punto indeterminado del escondite. Al atardecer del día siguiente, Bob lentamente de luchar en el agua, dejó de hacerlo. Poco a pocos cuerpo se iba a pique, y acabó siendo una forma oscura y sinuosa en el fondo de la piscina. No había burbujas de aire escapando a la superficie. —Estén en el fondo, de pie —dijo Gabriel en voz baja. —¿Por qué? —preguntó Alba mirando como desaparecía el pequeño oleaje de la piscina. —Porque son tontos —cortó él. —Es mejor así. Pero Alba soñó muchas veces con Bob el ahogado. Lo veía con sus ojos altones en el fondo de la piscina arrullado por el sonido submarino de las cosas, mirando hacia arriba con un aire furifundo. —¡Eso va contra las normas, nina! ¡Contra las normas! Su hermano fue dejando al respecto de la piscina. No acercarse. Jamás. Gabriel sabía perfectamente cómo funcionaban los zombies, así que no le cabía la menor duda de que Bob el ahogado solo dormía en el fondo. Era una bomba latente. Él los había visto de pie o apoyados en el quicio de alguna puerta totalmente apagados, como si alguien hubiera tirado del cable y los hubiera desenchufado de la red eléctrica. Era lo que les ocurría cuando pasaban semanas y semanas sin que ningún estímulo los alimentara. Se convertían en juguetes rotos sin pilas. En particular pasaba a menudo cuando el lento deambular de algunos de ellos le apartaban del grupo y acababa apagando en algún sitio apartado. Porque cuando estaban en grupo nunca se relajaban, sino que se movían como una marea ondulante y luminosa. En opinión de Gabriel, esos eran los peores. No los oías cuando te adentrabas en una casa o doblabas una esquina, o cuando ibas por la calle de noche y caminabas junto a un seto, porque estaban desactivados hasta que tus pasos los despertaban un poco. Suficiente para que sus ojos muertos se fijaran en ti. Y entonces, se despertaran. Y vaya que despertaban. Entonces volvían a ser obstinados y mortales como siempre. Y luego estaban los corredores. Gabriel los había visto, sobre todo aquella noche. Fue la noche en la que irrumpieron en el recinto y acabaron con todos los que quedaban en sus casas. Como papá y mamá. Demasiado atemorizados para ir a ninguna parte. —¡No salgas, Jorge! —decía la madre. —¡Quedémonos en casa! Pero las casas no eran seguras. Ningún sitio lo era. Llegaron por el largo pasillo distribuidor y empujaron las puertas de los hogares con todo su peso. Una, diez, cincuenta veces. Hasta que la madera cedía y las puertas abrían. Los sacaban a rastras al pasillo y allí los vaciaban de sus entrañas encima de grandes charcos de sangre. Las salpicaduras contrastaban con la inmaculada pintura blanca de las mediterráneas paredes. El olor a humedad del bosque mezclado con el aroma de la carne fresca y la sangre confería a la escena unos tintes surrealistas. Algo después, Gabriel se preguntaba por qué aquella noche la mayoría no avanzaban con la parsimonia con la que normalmente recorrían las calles. Se sacudían violentamente como afectados de terribles espasmos. Tenían una fuerza desmedida. Estaban hebras de violencia y sangre. Fue más tarde durante sus incursiones a las tiendas que supo entender el motivo. Allí espiaban a los zombies que se encontraban por el camino, siempre desde una distancia más prudencial. Los observaba moverse. Un día tuvo la valentía de tirar una piedra cerca de uno de los zombies, y luego otra y otra más. Y entonces lo comprendió. Se volvían así cuando se excitaban. Era un proceso en creciendo. A medida que se iban involucrando en episodios con mucho movimiento, confusión o ruido alrededor, los zombies entraban en un estado de demencia y agitación desaforada. Gritaban todo lo que daban de sí y sus pulmones, con las venas del cuello totalmente hinchadas, y aquel día, Gabriel pudo ver como el zombie daba vuelta sobre sí mismo como un perro furioso atado con una cadena corta. Se daba violentos cabezazos contra las paredes al no poder localizar a ninguna víctima cerca. Y vaya si corrían. Era como si la carcasa humana ya no importara. No había ningún dolor que les obligara a parar. El cuerpo ya no emitía señales de alerta indicando que alguna válvula podía estallar si uno no se detenía. En esas condiciones, quién sabe hasta dónde se puede forzar el cuerpo humano. Aquellas cosas muertas desde luego no lo sabían, así que Bob, el ahogado, estaba solo desactivado y así se lo explicó a su hermana. Haz usarlo con un palo. Verás el bote que da. Saldaría tanto que saldría de la piscina y créeme. Bob, el ahogado, corre más que tú. Ahora vimó mirando ahora la superficie de la piscina. Como el resto del jardín, ya nadie la cuidaba. Nadie echaba cloro ni productos antílquines. Así que el agua había adquirido un repulsivo tono verdoso que olía a agua estancada y pobre de hombre. Eso unido al hecho de que la superficie estaba prácticamente llena de hojas secas y bolsas de plástico traídas por el viento hacía posible... Ver. Si Bob, el ahogado, seguía ahí. Alba creía que no. Nadie consigue estar tanto tiempo debajo del agua aunque estuviera muerto. Debía ser al menos tremendamente aburrido. Como disimulando para que ella... Se pudiera distraer. Alba daba cortos pasitos en una dirección que, aunque indirecta, conducía inequívocamente al agua. Tenía entre manos un bonito montón de vinagretas que crecían ahora por todos lados y que había ido recolectando primorosamente hasta que por fin estuvo a una distancia suficiente como para darle cierto respeto. La duda se acolpaba en su mente. ¿Y si Bob, el ahogado, seguía ahí realmente? Su imaginación infantil lo dibujó lleno de algas enredadas en confusa maraña alrededor del cuello y los brazos. La piel verde y guardeada por acción del agua y los ojos abiertos y blancos que miraban sin ver. ¿Pero cómo saberlo? Tímidamente se abalanzó con otros dos pasitos con sus grandes ojos marrones muy abiertos. Como si se esforzara por ver a través de aquella agua verdosa. Mientras tanto, Gabriel avanzaba por el pequeño camino de tierra que avanzaba paralelo al pequeño riachuelo que discurría al lado de su casa. La oficina de la entidad urbanista colaboradora enviaba de vez en cuando una excavadora a limpiarlo de juncos y malas hierbas. Pero en los últimos meses todo había seguido creciendo salvaje, por supuesto, y los juncos alcanzaban ya proporciones de todo desmesuradas. Gabriel sabía que entre los matorrales ralos había toda clase de alimañas, incluso ratas. No sabía que era una alimaña, pero por la forma en la que su padre se refirió a ellas debían de ser tan malas como las ratas. Así que avanzaba despacio por el borde más alejado del río, no solo preocupado por las ratas y otros bichos, sino naturalmente por los zombies. La palabra no le gustaba. Tenía connotaciones demasiado oscuras para su gusto. Era una palabra que sonaba con mucha fuerza y además le recordaba a todas aquellas películas baratas que su madre, por cierto, nunca le dejaba ver. No le gustaba la realidad. Esa realidad que se parecía a las películas. Si tu vida se parece a una película de miedo, entonces algo anda terriblemente mal. A decir verdad. Aquellas excursiones a las que se entregaba de tanto en tanto tenían cierto encanto para el muchacho. Aún seguía sintiendo que las piernas pesaban demasiado cuando se ponía en marcha, y naturalmente también estaba la extraña sensación en el estómago, como si estuviera relleno de demasiado aire. Pero después de tantos viajes de ida y de vuelta a la tienda sin haber sufrido un percance de innata curiosidad del niño, se impuso al terror, ya que convivía con él desde hacía demasiado tiempo. Mientras caminaba despacio, intentando que la hojarasca no crujiera demasiado bajo sus pies, pensaba de hecho que le gustaría espiar un poco más a los espectros. Querría aprender si había alguna forma efectiva de acabar con ellos, alguna manera que no implicara tanto riesgo. Después de un rato llegó al final del sendero, allí había una reja de hierro que normalmente se encontraba sólidamente cerrada. Pero afortunadamente la pandemia la había sorprendido abierta. Y abierto se quedó. Tras la reja empezaban las viviendas, y eso significaba que ellos podían estar al acecho en cualquier esquina. Los espectros estaban siempre en movimiento, así que cada vez que visitaba la calle comercial no podía dar nada por sentado. Cada esquina podía ocultar una muerte cierta, por lo que a partir de ese punto Gabriel extremaba las precauciones. En realidad casi todo se reducía a ir con cuidado. Vigilar cada paso, caminar con aquel elfo de la película de El Señor de los Anillos que había visto mil veces, sin hacer absolutamente ningún ruido. Así cruzó la primera calle sin contratiempos, caminando con la espalda pegada en la pared. El sol brillaba alto y conseguía que la callecita se viera preciosa pese a todo. Las rejas oscuras de hierro llenas de filigranas a las gitanillas que crecían los sanas en sus tiestos colgantes eran cosas que le traían recuerdos no tan lejanos, de días mejores, días en los que sus familias paseaban por la zona para tomar un refrigerio en alguna terraza, pasear o hacer compras. Toda la zona había sido construida para el turismo, y en justicia habría que decir en su gran mayoría por el turismo. Por lo que a cada calle y avenida, a cada edificio, se había diseñado para parecer un tradicional pueblo andaluz. Gabriel se deslizó entre dos fachadas por un hueco aparentemente demasiado pequeño para considerar si quiere intentarlo, pero el muchacho era delgado y aquel el camino más directo y seguro. Así que dejaba caer el mochila en una mano, y giraba la cabeza y controlaba el volumen de su pecho reculando la respiración. Se deslizó así unos metros hasta que acabó al otro lado y desde allí, espió la tienda que estaba ya a pocos metros. Todo seguía igual y como lo recordaba la última vez, lo que sin duda era una buena señal. Las ventanas seguían intactas, la puerta cerrada, no había marcas sangrientas recientes y las que hubo, el agua de lluvia las había lavado. Gracias a Dios por los pequeños favores, se dijo a sí mismo mientras cruzaba hasta la tienda. Era una frase que su madre repetía mucho. El pequeño supermercado inglés era una de esas tiendas de emergencia que abrían hasta tarde incluso en festivos, al coste de disfrutar de precios un tanto inflados. Como quiera que sus clientes eran todos extranjeros que ocupaban apartamentos de cocinas pequeñas y que pasaban allí estancias breves. La mayor parte de los alimentos a la venta eran de rápida preparación, en envases de fácil almacenaje y de fecha de expiración tardía. Sobres de comida instantánea, sopas, tomates, miles de latas que contenían una variedad de normas de preparados, desde albóndigas, jamón cocido con gelatina al vacío, fideos con salsas y condimentos dispares. Todo eso convenía a los dos niños enormemente. El local era angosto, un túnel de echo alto, a cuyos lados apilaban cajones que usualmente contenían frutas y verduras. Ahora esas frutas formaban una repugnante masa verde y negra que impregnaba todo un olor dulzón. Más allá, unos estantes de considerada altura dividían el reducido espacio en varios pasillos. La caja registradora estaba abierta, pero dentro solo quedaban unos cuantos céntimos y una nota que, escrita con una letra carabateada, decía Debo 13 euros a caja F en el suelo, como vestigio de una época perdida. La añadecía olvidado un único billete de 5 euros. Gabriel tomó una bolsa de plástico del gancho que lo sujetaba y comenzó a llenarlo con las cosas que había venido a buscar. Alba cogió también uno de aquellos tubos llenos de agua jabonosa con los que Alba se entretenía tanto, lanzando sus pompas al aire y viendo cómo el aire se las llevaba en rápida procesión. Pero cuando dio la vuelta a uno de los estantes, Gabriel, con los ojos abiertos y el corazón acelerado, como un Fórmula 1 en la barrilla de salida, quedó paralizado. Alba observaba la superficie del agua. ¿Cuánta porquería acumulada ahora que se fijaba? En el agua abiertosa flotaban un buen montón de desagradables insectos, unos boca arriba, otros con sus cuerpos apenas asomando entre las cosas. No muy lejos del borde, el ala de un gorrión asomaba como un estrafalario estandarte por entre los pliegues de una bolsa de plástico. Alba lo miró con pesadumbre. Tan fascinada estaba con la variopinta manta de porquería que se olvidó por un momento de Bob el abogado y continuó dando cortos pasos hacia el agua. Pero entonces, un gruñido la sobresaltó hasta el punto que no pudo evitar que un pequeño chillido se le escapara de los pulmones. Alba se dio la vuelta dejando caer el remillete de vinagretas al suelo. Y allí, a apenas 20 metros, mirándole con pequeños ojos negros y los dientes expuestos, se encontraba un fenomenal mastín español. Era enorme. Un colosal macho adulto de 90 kilos y cabeza grande, pero proporcionada. Su pelaje era de un color marrón claro, aunque estaba cubierto de los que parecían ser barro y todo tipo de suciedad. Alrededor de los ojos tenía dos manchas oscuras como una extraña anifaz, lo que habría resultado gracioso de no ser pura dentadura amarillenta y terrible que mostraba levantando los dos belfos. El gruñido resonaba constante a medio tono, abriéndose paso en su cabeza como un bulldozer. Alba se llevó las manos al pecho, cosa que se olía a hacer cuando tenía miedo. Tenía los ojos fijos en la mirada amenazante del mastín y la piscina inmunda y hedionda que había escapado de su cabeza. Por eso daba pasos hacia atrás, retrocediendo, intentando poner distancia entre ella y el animal, acercándose peligrosamente al borde de la piscina. El mastín sacudió la enorme cabeza, percibía el olor cálido, fétido y acre que le llegaba, como bufetadas desde la niña. Era el olor del miedo, librando el aire limpio de la mañana de una explosión de feromonas, como una lluvia de esporas expelidas por una planta exótica en plena jungla. Hacía tanto tiempo que no persiguía esos olores. Los muertos no olían nada, tampoco a nada. No como los amos que había tenido en tiempos, por eso se mantenía lejos de ellos. Se había ocultado corrido, alimentado de mil cosas y bebido de toda clase de charcos inmundos, pero nunca había vuelto a ver a un amo. En su cabeza, pensamientos esenciales se encendían y apagaban como un cuadro de luces demasiado básico. Pocas permutaciones, respuestas rápidas. Así era siempre al menos, pero ahora se encontraba confuso. Era un amo lo que tenía delante o era algo que se pudiera comer. Era algo que debiera evitar. Alfa sentía un pánico frío y horrible, como si un estilete con una hoja de hielo se hubiera hundido en su alma. Desde aquella noche se había sentido razonablemente segura, porque en su mente ella les había visto a su hermano y a ella tomando sopa en su escondite y sabía que ese hecho ocurriría, como todas las otras visiones que había tenido desde pequeña. Ergo, ningún muerto viviente podría dar con ellos hasta que esa escena sucediera. Pero sucedió, finalmente ocurrió la noche anterior, y Alfa quiso decírselo a su hermano, pero él no le había hecho caso. Y ella detestaba eso. Así que no se lo dijo. Se había enfadado como una niña tonta. Pensaba, y ahora iba a apagarlo. Ese perro se la iba a comer. Atormentada por esa idea, Alfa retrocedió un par de pasos más, y entonces se sintió caer hacia atrás. Fue como si hubieran tirado del mundo bajo sus pies, como si fuera una alfombra, y ella se hubiera encontrado mirando al cielo de repente, y entonces, un fuerte estrépito y una sensación de intensa sorpresa. Frío, mojado, involuntariamente abrió la boca y aspiró fuerte. Una reacción normal a la inesperada situación en la que se veía envuelta. Y una bocanada de agua la invadió. Inundó su esófago, sus pulmones, y Alfa, extendiendo mucho los brazos, empezó a luchar para no hundirse mientras esforzaba por toser y expulsar toda esa agua ponzoñosa de regusto insufrible. Sorprendida y superada por la situación, la niña ya no se pensaba en el perro, o en Bob el ahogado, sino en sobrevivir. Pero en el fondo de la piscina, el viejo Bob recibía el estímulo sonoro del chapoteo y también las suaves ondas producto del movimiento. Su cerebro se desperazaba lentamente, como el viejo motor de un auto que carraspea por la mañana tras una nevada. Fueron momentos de verdad angustiosos. Alfa nadaba razonablemente bien, pero había tragado una buena cantidad de agua, y el esfuerzo para poder respirar un poco volvía a sumergirla. Tras unos segundos de lucha, cuando parecía que estaba ya recobrándose e iba a poder al menos flotar, sus ojos volvieron a llenarse de agua. Las burbujas de aire se arremolinaban alrededor, escapando hacia la superficie. Algo tironeaba de ella. Alba comenzó a reflexionar y estirar ambas piernas, intentando deshacirse de aquello que la tenía atenazada. Pero era demasiado pequeña como para poder hacer fuerza dentro del agua. El movimiento de sus piernas asemejaba más al de una inofensiva ranita. Alba miraba hacia arriba, burbujas, luz que se filtraba hundiante a través de varios centímetros de agua sucia era lo que podía ver. Sus pulmones explotaban, la niña se estaba ahogando. Pero entonces, hubo un nuevo revuelo de ruido y moviendo, aunque el sonido le llegaba apagado y distante, como si lo escuchara a través de una almohada. Alba se sintió arrastrada en una y otra dirección zarandeada. Tiraban de su pierna, pero también de sus ropas. En algún momento su cabeza volvió a asomar por encima de la superficie, y aunque su cara estaba cubierta de hojas negruzcas en descomposición, su boca se abrió cuán grande era, anhelante, para recibir una enorme bocanada de aire fresco. Después, otra vez el sonido líquido del agua cubriéndola. Cuando por fin volvió a sentir el aire en el rostro, a Alba le quedaban pocas ganas de luchar. Toseó innumerables veces, expulsando hilachos de saliva y agua. Con los ojos aún nublados por el agua, se encontró a sí misma en la pequeña rampa que era salida de la piscina, en el otro extremo de la misma. Se preguntaba cómo había llegado allí cuando escuchó de nuevo el gruñido del perro, esta vez, a su izquierda. Se volvió para mirar demasiado acotada como para sentir miedo esta vez, y allí estaba gigantesco y mojado. El olor intenso le llegaba mezclado con el odor a putrefacción que se le había pegado. Pero el perro no le miraba a ella. Miraba a la piscina, ladrando y levantando las patas delanteras. Alba miró sus ropas como desgarradas y entonces comprendió. El perro. El perro la había sacado. ¿Entonces qué? Su cabeza le trajo el eco de días pasados. Las normas. Correr va contra las normas. Alba se giró rápidamente hacia el agua en cuya superficie las hojas estremecían como barcos en mitad de una tormenta. El perro había tirado de ella, pero Bob el ahogado había sido arrastrado en el proceso al extremo poco profundo. Y allí estaba, con la mitad superior del cuerpo fuera del agua, la ropa hecha jirones y la piel hinchada y blanda demasiado flácida como para aguantar los rasgos faciales. Abrió la boca que liberó un torrente de agua negruzca llena de extraños corpúsculos. Eso va contra las normas, niña. Contra las normas. Entre ladridos, Alba chilló todo lo que sus castigados pulmones dieron de sí. Gabriel no podía dar crédito a lo que veía. Era un cadáver. Estaba tendido en el suelo boca abajo vestido con una especie de elegante chaquetazo en marino. Lo miraba ahora con la respiración contenida sabiendo que si era un zombie probablemente cualquier ruido volvería a levantarlo. Lo estudió con detenimiento. La ropa, la suela de los zapatos, la cabeza, no había ningún charco de sangre debajo de él. No había marcas en el suelo, la ropa no estaba rascada y sus manos estaban limpias. Era el tipo de cosas que había aprendido a observar de los zombies. Su mente funcionaba ahora tres veces más rápido de lo normal. No creía que fuera simplemente un cadáver porque ya no lo sabía. Todos habían vuelto a levantar sin excepción y vagaban errantes por todas partes, como condenados a pasear sin destino por la superficie de la tierra. No, Gabriel pensaba que era un latente. Quizá alguien que había muerto por causa natural, algún otro superviviente que con probabilidad solía ir a esa misma tienda por suministros. ¿Acaso no le había aparecido la última vez que había menos garrafas de agua de las que creía? Sí, eso debía ser. Algún tipo al que le había dado un soponcio y la había apalmado. Y allí, en la silenciosa soledad de la tienda se había desconectado tan completamente que había caído al suelo. Gabriel tragó saliva. Si quería el agua entre otras cosas, tendría que pasar por encima de él. Desde su posición no le veía la cara, vuelta hacia uno de los lados. Y si sus ojos estaban abiertos, y si pasaba el pie por encima del cuerpo, lo apoyaba junto a la cabeza y de repente una mano se abalanzaba sobre su tobillo y lo agarraba. ¿Qué sería lo siguiente? Gabriel se imaginó recibiendo una profunda dentellada en la pierna y aunque en última instancia consiguiera escapar, no estaba seguro de que con una herida semejante pudiera ir mucho más lejos. Así era como te pillaban. Probablemente solo un grito de dolor ya atraería a muchos otros. Pero había otra alternativa, una que revoloteaba como un ave de mal agüero por su mente. Pero aunque intentaba apartarla, se obcecaba insistentemente de regresar. Podía destruirlo. Podía acabar con él. Su madre no le dejaba ver películas de zombies, pero Gabriel sabía que esas cosas morían de veras destruyendo su cabeza. Lo decían todos en el colegio. Estaba en todos esos videojuegos. Era Vox Populi. Y si todo lo demás era verdad, entonces apostaba que eso también lo era. Hacerlo era otra cosa. El muchacho no se imaginaba en absoluto llevando a como semejante tarea, pero la idea volvía a su cabeza con insistente morbosidad. Gabriel notó entonces el sonido de su respiración. Era demasiado fuerte. Llenaba toda la habitación e intentó controlarse, abrir la boca para respirar. Lo más importante, volvió a repetirse, era no hacer ruido. Después de unos instantes terminó de convencerse de que hacer de casa vampiros no era lo suyo. Tenía que cruzar por encima. O la alternativa para obtener alimentos era caminar 200 metros más hasta la tierra de abajo. Podían pasar sin las sopas, pero sin el agua. No. Y Jesús, allí sí que había zombies. Cadáveres con las vísceras al aire y un montón de sangre por todas partes. Solo había ido una vez y se impresionó tanto que se prometió a sí mismo que no volvería menos que en la tienda de arriba solo quedara polvo en los estantes para chupar. De manera que Gabriel levantó después el pie para pasarlo por encima hasta el otro lado. No se veía la cara, pero sacaba la lengua como su madre. Cuando estaba concentrada en algo y aunque intentaba ser silencioso, su respiración volvía a ser agitada. Y fuerte otra vez. Bob el ahogado salía lentamente del agua cuando de sus ojos era apenas una mucosa con forma de bulbo, una reminiscencia repugnante de lo que fue una vez. Sus cabellos caían hacia todos los lados húmedos y desmañados y su boca abierta revelaba un agujero inmundo, negro como una veta de carbón en una mina. Alba seguía recuperándose de su experiencia. Estaba mojada y su pequeño pecho subía y bajaba con una rapidez preocupante, pero no se veía con fuerzas para salir corriendo. Permanecía tumbada en el suelo apoyada sobre sus codos y los pies aún en el agua hipnotizada por la imagen terrible e irreal que representaba Bob el ahogado. A su lado, el perro ladraba con una violencia desmedida, ladridos roncos y amenazantes. Pero Bob ni siquiera miraba al perro. Avanzaba con terquedad balanceándose sobre sus piernas a cada paso, con sus ojos blancuzcos fijos en la niña. Cada vez tenía más cuerpo fuera del agua y ganaba velocidad a ojos vista. El agua chorreaba de su cuerpo. No, por favor, dijo Alba con un hilo de voz intermitente. Hasta ese momento no había sido consciente de que tiritaba de una forma salvaje. Al fin y al cabo corría el mes de febrero y el agua estaba tan fría como se puede imaginar. Cuando Bob estuvo unos pocos pasos alargando ya la mano para tomarla y llevársela a las tinieblas de la muerte, que a él le había sido negada. El mastín saltó sobre su mano, la agarró con sus dientes y croneó, girando la cabeza rápidamente. El hueso se quebró con un sonido mortecino y la mano se desgarró con una sorprendente facilidad. Salió despedida a medio metro y cayó en el agua. El espectro retiró el muñón cercenado y alargó el otro brazo con sorprendente rapidez, pero el mastín se lanzó sobre él y lo derribó. Cayeron al agua trocados en una tormenta de brazos piernas y en la mastodóntica forma animal que era el perro. Por todas partes mordía, arrancaba, despedazaba, pero como quiera que el espectro seguía intentando levantarse, el mastín terminó por agarrarle el cuello con su tremenda dentellada. El cuello crujió con un sonido escalofriante, como si un millar de ramitas se troncharan a la vez, espina dorsal, músculos, tendones, carne, todo quedó fuera de lugar, pero Bob el ahogado seguía moviéndose. Parecía que cada vez lo hacía con más rapidez y vehemencia, contagiado sin duda de la violencia del mastín y los gritos de Alba. La mano que aún le quedaba se clavaba ahora en el lomo del animal con una fuerza desproporcionada. Dolorido, el mastín arremetió con más fuerza atacando el mismo punto que antes. Aprieto los dientes e hizo crujir aún más el cuello de Bob, tiró y se rendió de nuevo y la cabeza del espectro acabó separándose y liberando un icoro oscuro que tiñó el agua como la tinta de un calamar. La cabeza se sumergió poco a poco hasta desaparecer. Su cuerpo cayó flácido como si lo hubieran desenchufado. Alba reculó respirando con dificultad. Tenía los labios azules y los ojos se le ponían en blanco si no se concentraba en mantenerse despierta. El mastín salió del agua visiblemente dolorido y se tumbó cerca de ella pero fuera del agua. También su lomo subía y bajaba con rapidez. Respiraba con la boca abierta y la lengua grande y rosada. Asomaba a un lado. Su aspecto tan mojado y cansado como estaba era deplorable pero al mirarle Alba consiguió un primer atisbo de sonrisa. Aquel enorme perro le había salvado la vida. En el supermercado inglés Gabriel había podido pasar por encima del cadáver. Se acercaba ahora a la esquina donde estaban las garrafas de cinco litros y utilizaba la mochila para meter una adentro. En un pasillo adyacente localizó algunas de las cosas que quería llevarse y chocolatinas para Alba. Ya casi había terminado cuando escuchó un ruido que parecía venir de algún lugar indeterminado. Era como un frufru como de ropa de fricción. Gabriel casi dejó caer la bolsa con los comestibles del sobresalto. Dios mío por favor no. De repente una oleada de pánicos apoderó de él. Su instinto científico y explorador que lo había dominado apenas 20 minutos antes había desaparecido. Estaba en un recinto cerrado con uno de ellos poniéndose en movimiento. Miró hacia el túnel de salida. Eran solo 10 o 15 metros. Después la luz del sol llenaba la calle y la libertad. ¿Deberías salir corriendo? No. No, así te agarran. Sales corriendo y vas atrayendo la atención de todos ellos. Y ellos corren más que tú. Corren más y no se cansan. Nunca se cansan. Esta vez no podía rendirse. Pensó. En su mente aparecían mil escenas agolpadas y en todas ellas aparecía Alba. Tenía que pensar en su hermana. Ella sola no podría conseguirlo. Gabriel miró alrededor buscando algo que pudiera usar o algún lugar donde esconderse. Pero el espacio era en verdad muy reducido. Así que esa posibilidad estaba fuera de lugar. Se mantuvo en el centro del pasillo. Así, si aparecía por uno u otro lado tendría tiempo de dar la vuelta al estante. Pero entonces, del otro lado de la sala le llegó el sonido ensordecedor de un estrépido de los mil demonios. Era un ruido encascada de un millón de latas de conserva cayendo en confuso tropel. Gabriel dio un respingo. Esa cosa debía de haber derribado al menos tres baldas completas. Dios mío, va a traer a muchos más. Carajo. Miraba ahora con obstinación el túnel de la entrada, sin perder de vista su izquierda y su derecha. Eran tres blancos y eso provocaba que su ansiedad fuera un amuendo. Casi podía imaginar a dos de esas cosas apareciendo en la entrada, ligeramente encorvados y con sus cuellos muy estirados, en manifiesta actitud de cazadores. Si eso terminaba de ocurrir, estaba perdido. Sabía que tenía que actuar con rapidez, pero ¿qué hacer? El zombi lanzó un grito ronco, breve pero intenso. Tenía un deje de interrogación. El gruñido, al menos, junto a la explosión de adrenalina que experimentaba, le animó a moverse, a dar la vuelta a uno de los estantes, despacio, sin perder nunca la referencia del acceso al túnel. Respiraba por la boca, sí, pero incluso entonces sus inhalaciones eran profundas y cortas, como si jadeara. Al doblar la esquina se encontró al espectro de frente, cerca, demasiado cerca. Gabriel chilló sobresaltado. El espectro le miraba como hipnotizado, con los ojos velados por una bruma blancuzca. Su piel estaba surcada por un centenar de venas variscosas rojizas y abultadas. Entonces, agitó la cabeza como sacudida por espasmos, levantando y bajando los hombros como si estuviera sufriendo un feroz caso de epilepsia. Para Gabriel eso fue suficiente. Alargó la mano y cogió lo primero que pudo con intención de rogerse el rostro. Resultó ser una lata de espárragos. Le golpeó en la mejilla izquierda levantando la piel y dejando una marca blancuzca. Siguió lanzándole cosas, un par de latas más, unos paquetes de café envasados al vacío pero demasiado albianos. Rebotaron como si fueran tacos de corcho blanco. El espectro levantó las manos y tenía las venas del cuello tensas como cables de acero. Gabriel lo sentía. Se abalanzaría sobre él en cualquier momento. Siguió tirándole cosas cada vez con más fuerza mientras retrocedía con pasos cortos y dubitativos. En un momento dado, sus manos dieron con un paquete de harina que salió despedido hacia el zombie. El paquete le estalló en la calle y reventó como si hubiera sido diseñado para ello. Se llenó todo de una nube de polvo blanco y cuando el polvo se dispersó, Gabriel observó atónito que el espectro se había llenado todo el rostro desde las cejas hasta la barbilla. Sus ojos, pensó, sus ojos están cubiertos de harina. El espectro parecía girar sobre sí mismo agitando los brazos en el aire como lo haría un invidente. Estaba efectivamente ciego y no parecía hacer ningún intento por pestañear o quitarse el polvo blanco de los ojos con las manos. Un simple gesto que le habría devuelto a la visión. Avanzó hacia el estante y le dio un fuerte empellón. Las latas y el resto de los productos se estremecieron con sus baldas y un par de ellas cayeron al suelo. Esta es la oportunidad, KB. Esta es... Se decía a sí mismo. El muchacho tomó la bolsa de plástico del suelo y dio unos pasos hacia la salida. Muy despacio al principio solo recuperando el paso normal al final. A medida que llegaba a la salida y su corazón se hinchaba del aire puro de la vida Gabriel miró por última vez al estúpido espectro cubierto de harina que daba tumbos contra los estantes. Esa visión le infundió renovados ánimos y dibujó una sonrisa en su rostro de niño que empieza a dejar de serlo. Se les podía vencer. Claro que se les podía vencer. Alba se había incorporado. Daba largos tragos de aire que le insuflaban nuevas energías. Oxigenar su organismo de nuevo la hacía sentirse mucho mejor. Su vestido estaba empapado casi que oyendo un viejo eco materno. No te quedes con el bañador mojado Alba es malísimo. Se lo quitó y lo dejó en el suelo. He hecho un guiñapo. Bob el ahogado sí que había sido malísimo pero aquel perro se había ocupado de él. Podía haberse la comido. Ya no había nadie que regañara a los perros malos pensó pero en cambio le había salvado. Se acercó a él un felpudo inmundo lleno de mugre y empapado desde el hocico hasta la punta del rabo respirando como si se tratara de un viejo motor al ralentí. Hola perrito dijo la niña tímidamente. El mastín metió la lengua en la boca la movió como si la tuviera seca y volvió su respiración desforzada. ¿Cómo te llamas? Quiso saber. El perro levantó las cejas brevemente. Alba estornudó para su sorpresa. Miró sus pequeños pies y mientras hacía subir y bajar los dedos se dio cuenta de que todo el suelo estaba empapado y que ella estaba prácticamente desnuda y eso suponía resfriados de los buenos. Perrito no te vayas voy a traerte algo. Salió corriendo hacia el escondite sin olvidar mirar atrás por si Bob el ahogado estaba espiando desde la piscina con sus ojos asomando por encima de la superficie. Pero no había nada. Ella no había visto muy bien lo que había pasado pero creía que Bob ya nunca abandonaría el arrucho de las aguas estancadas del recinto. Buen perro perro bonito. Una vez en el escondite Alba se puso ropa secas de su montón un pantalón de chándal y una sudadera de manga larga con un mensaje que decía tengo una más en ir de compras. También cogió una lata de salchichas pequeñas con esas anillas de apre fácil y salió de nuevo a toda prisa. Tenía miedo de que el perrito se escapara pero no fue así. El mastín seguía en el mismo sitio conservando las pocas energías que le quedaban. Estaba más cansado de lo que había pensado. Sus últimas comidas no habían sido muy abundantes y la pelea lo había dejado exhausto pero al menos había salvado al amo si es que realmente era un amo. No tenía más que esperar y lo sabría. Por fin el amo apareció de nuevo. Bajaba las escaleras trotando y llevaba una cosa en la mano. Olfateó brevemente en esa dirección pero aún tenía el intenso aroma del agua sucia y de su enemigo bloqueando su fino olfato y tampoco es que le interesara demasiado. Por fin el amo se arrodilló junto a él y trasteó con esa cosa un rato. Estaba ahora lo suficientemente cerca para olerlo pero no parecía tener un aroma definido así que... ¡Tac! De repente como se llenó el aire de ese aroma a comer un olor intenso tan fuerte que por un segundo lo llenó absolutamente todo. Imposible pensar en ninguna otra cosa que en comer. Surgió de pronto de esa cosa que llevaba el amo un poco de repelente al principio como una bofetada de tensión pero después el aroma se desgranó y se volvió delicioso. Hice un esfuerzo por levantarse pasándose la lengua por la boca estaba salivando a una velocidad de vértigo. Alba observó entusiasmada como el perro devoraba con un ansioso atroz la lata de salchichas. Le había costado un poco abrirla claro pero apenas lo consumió el perro se había incorporado como si le hubiera puesto pilas a un viejo motor. ¡Qué hambre tenía! Debró todo el contenido de la lata en unos pocos segundos y aún así continuó lamiendo con su lengua enorme no solo cada uno de los bordes sino también la tapa que había quedado enroscada sobre sí misma a un lado. Muy bien, perrito dijo Alba dando saltos sobre sí misma con una sonrisa radiante. ¿Quieres más? El mastín soltó un bufido y se acercó a la niña colocando su frente contra su pecho sumiso. Alba lo acarició aunque estaba empapado y no fue una experiencia tan agradable como había pensado pero aún así se sentía feliz de que el perro se hubiera acercado a ella. Era como si ahora fuera suyo aunque uno de los dos se veía desproporcionadamente grande o pequeño junto al otro. ¡Alba! dijo una voz de repente llamando su atención. Alba levantó la vista. Era Gaby cargando una bolsa de plástico y la pequeña mochila de la espalda que había vuelto de la tienda. ¡Mira Gaby! ¡Mira! dijo Alba radiante acariciando la cabeza del perro por arriba detrás de las orejas alrededor del hocico. ¿De dónde salió ese perro? decía o quería decir perro pero la palabra que en realidad revoloteaba por su cabeza era más parecido a caballo o elefante. Es un perro anti-zombies Gaby exclamó Alba encendida por la ilusión y abriendo mucho los brazos. Gaby dejó caer la bolsa al suelo.